Música Andra, vente, vente Por otro Viva 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 Sube a dónde la tira. Y se armó. Ahí viene Brizuela. ¡Guerro! ¡Guerro! El partido de mañana. No hay atención. ¿Listos para el juego de mañana? Ya listos. ¿Cómo toman la copa? Ya está. ¡Guerro! ¡Guerro! No les van a dejar hablar. Eso es lo que vamos a meter. ¡Juanse!